Algunos, algunas se preguntarán, ¿dónde está la gorra? ¿Dónde metió la gorra? Se está lavando, se está lavando, porque ya tenía costrilla todos los días ahí puesta en la cabeza, ya directamente hacía así y se quedaba pegada. Es que hay que lavarla de vez en cuando porque ya olía hasta raro. Pero yo me ponía a jugar, yo me ponía a jugar y lo pasaba mal, lo pasaba mal. Vosotros no lo veías en el directo, no, 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 no os dais cuenta, pero yo con los pelos de la nariz, ya los pelos de la nariz me estaban tapando un poquito los orificios y así no me llegaba el hedor que provocaba esa gorra todos los días puesta, así que hoy no va a haber gorra, hoy no va a haber gorra y hoy voy a traer un gameplay, aunque no lo estoy viendo ahora, esto es una presentación. Y sí, me apetece jugar un gameplay de un juego de Super Nintendo, que es raro, de Super Nintendo, que es de Rama. Ya papá, ya tatarí, ni, 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 que le encanta, eh. Rama, Rama, Saotomen, Rama y medio. Hay un juego de pelea, pero también hay un juego en Super Nintendo que está fansudeado por no sé quién y es un RPG, es un RPG que está en español. Así que vamos a pasar a la sala de juego, vamos a jugar un poquito al Rama. ¿Os apetece? ¿Que no? No da igual. Aquí estoy yo con mi tacita de Yoshi, con Coca-Cola, hoy Coca-Cola está ahí un poquito medio gastado y parece café. Esto parece café, pero no. De verdad, es Coca-Cola, es Coca-Cola. Y nada, vamos a darle un poquito de variedad al asunto, ¿no? Ya hemos traído la entrevista de Dan de Puerta al Sótano, hemos traído una opinión, hemos traído algún directo. Hay gente que me dice, ¿directo cuándo? ¿Puedo ser directo? Vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Vale? Vamos a ir intercalando las cosas porque la saturación provoca que la gente ya, pues, diga, eres muy pestao, eres muy pestao. ¡Puedo ser llorón! Así que nada, vamos a darle un gameplay y nada, que lo pasemos bien un ratito. Aunque sean unos 15-20 minutillos jugando al Rama este RPG, voy a darle un buche. Y vamos a ver qué tal el juego, ¿no? Porque yo realmente lo desconozco. Así que nada, vamos allá y vamos a jugar un poquito al Rama Kunukuku, Nashuku, Tokoto, Makatane. ¡Vamos allá! Muy buenas, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos con el Rama Unmedio, como se llame. Rama Unmedio, como se llame. En el título habré puesto ya el título del juego. Bien, en el título del vídeo he puesto el título del juego. Para que quien quiera, pues, que lo juegue, ¿vale? El juego japonés, pero que está fansubeado por Treasure of the Red Cat Gun. Yo qué sé. Yo qué sé. Juego del 93. Y sí, tenemos aquí el fondo negro aquí abajo, mía. Aquí el fondo negro, así, en plan de... De cualquier manera. Pues sí, pues sí, de cualquier manera. Esperamos ya que una partita guapa, guapa a este juego RPG. Y vamos a ver por lo menos el principio, ¿no? Naruto, 2000 Naruto. Traducción por Naruto, vale. Porque el Treasure of the Red Cat Gun no es el carajo, ¿eh? Traducido por Naruto. Ramatín. Bueno, pues venga, vamos a darle. Y vamos a ver qué se cuece en este juego. ¡Queridos señores! Soy el guía de Yusenkyou. Yusenkyou. Este es el que explicaba en la serie de Ramat. El que explicaba que cuando caías en las aguas termales, pues te transformaba en animal, en cosa, ¿sabes? En chica, en tal. Bueno, para quien no conozca a Ramat, por encima, por encima, pues son personas a personas que se transforman en animal. Y ya está, ya está. Así, con el agua fría te transformas. Y con el agua caliente vuelves a tu estado normal. Y entonces en la serie hay muchas peleas. Y uno se enamora de otro. Y uno se enamora de una. El otro está enamorado de la otra. El otro como Ryoga que se transforma en un cerdo. Que está buscando a Ramat porque le ha robado la merienda siempre en el colegio. Simple ha robado el desayuno. Y... ¡Uuuh! Una cosa bárbara. Os recomiendo que veáis Ramat y medio. Pues, queridos señores, soy el guía de Yusenkyou. ¡Oh, señores! ¡Qué miedo! Parece que me he perdido. Este es probablemente un legendario cementerio de dioses y demonios, ¿no? Es Dross el que habla. Un momentito, una cosa, una cosa. Espérate, vamos a poner esto. Sí, señor. Vamos a poner esto un poquito. Es que, ¿sabéis qué pasa? Eh, eh, eh. ¿Sabéis? El sonido, no pasa, ¿eh? Aquí. Voy a ponerlo a este lado para que así yo cuando esté mirando, esté mirando para el lado de la cámara que... Son manías mías. Yo qué sé, para que no esté mirando a un lado en el que no le corresponde la cámara. Gilipollas. Vamos, este es probablemente un legendario cementerio de dioses y demonios, ¿no? Sí, señor. ¿Quién pasa? ¿Qué pasa? Me da un mal presentimiento, pero supongo que no pasa nada. Mientras no haga nada malo, supongo que estaré bien. Aunque, si los demonios no hacen cosas malas, no serían demonios, ¿no? Así que mejor salgo de aquí cuanto antes. Hasta luego, Lucas. Vamos a darle un busho aquí. ¡Oh, que te ha caído! ¡Hala! El demonio, el demonio. Qué torpe soy. Esto no es bueno. Parece que roto nada la vida importante. Oh, oh, dice. Aquí ya hace el espíritu de Nekomo. ¡Au! El rey gato fantasma. ¡Uh! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ahí ya! El cielo se oscurece. Definitivamente esto no es bueno. Debo de haber liberado al rey gato fantasma. ¿Qué hago ahora? Bueno, quizás todo esto no sea más que un mal sueño. Volveré a casa ahora mismo. Y beberé mucho sake borracho. Venga, vete. Vete. Lo quiero beber, vete. Me has hecho daño, vete. Ha roto la estatua. ¡Rama! ¡Rama! ¡Es el Rama! Nosotros manejaremos a Rama, ¿no? ¡Rama, Rama! Ya es de día. Típico en los RPGs que siempre está durmiendo el protagonista. Siempre le despierta a alguien. No sé. Hay una manía. Hay una manía. Parecen andaluces. Parecemos como nosotros. Como yo, andaluz. Que siempre estamos en la cama. Siempre estamos echando la siesta. Y yo siempre. ¡Eh, Rama! Levántate ya. ¿Quieres? Buenita música, ¿eh? ¡Rama! ¡Vamos, Rama! ¡Qué pesada eres, ya! ¡Oh! Me pones de los nervios. Tú a mí también. ¡Bien! Toma esto. ¡Chaf! Le tiras agua y, claro, entonces se convierte en Mue. Estás más buena, Rama de Mue. ¡Uh! No seas más buena. ¡Maldita sea, Kane! ¿Por qué has tenido que hacer eso? Al fin estás despierto, Rama. Es la hora de nuestro entrenamiento matutino. Te espero en el dojo. En el dojo. Hay como una especie de... En la música está algo... Es la emulación, yo qué sé. Esa maldita, Kane, despertarme de esta manera... No es nada femenina. Bueno, pues vamos para acá. Ya controlamos a Rama. Rama se autome en su estado de chica. Ese panda es nuestro padre, transformado en un panda, ¿vale? Este es el padre de Akane y las dos hermanitas. Una cocinera y la otra, ¿vale? Eh, a ver. ¿Cuál es el botón para hablar? Para hablar. Asumi. Buenos días, Rama. El desayuno estará listo enseguida. Oye, ¿no habrás visto por casualidad a Haposai? Haposai es el viejo entrenador, el maestro que roba interior a las chicas. Esta es la hermana Wenhorra de Akane, ¿vale? Siempre está ahí en plan de contando... Tírate a Akane, tírate a Akane. El padre, ya digo, y nuestro papi que... ¡Oh, oh, 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 oh! Muy bien. Se expresa muy bien. Normalmente en la serie pone cartelitos. Ponía cartelitos y estaba todo guapo. Bueno, vámonos directamente al... A la cuestión aquí, ¿no? Al guión, al guión, al guión. Vamos a centrarnos en el guión un poquito, a ver. Bien, Rama. Vamos allá. Rama, maldita sea, Akane. Me has convertido en chica solo porque pensabas que así podría vencerme. ¿Qué? Lo hice porque no había forma de despertarte. Es un normal. Seguro que puedes encontrar formas más amables de hacerlo. Acéptalo, Akane. Es imposible que te comportes como una chica. No me estabas prestando ninguna atención. ¿Ha dicho algo, Akane? Je, 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 je. ¡Cállate! ¿Vale? Vamos, lucha conmigo. Vamos a luchar. A ver cómo va el tema, ¿no? Puñetazo. Vale, un juego de rol por turnos. Nos meten un puñetazo, siete de daño. Atacamos a Akane. ¡Voy! Takataka, ocho de daño. ¡Ataque! ¡Voy! Takataka, diez de daño. Puñetazo. ¡Ch! Vamos a ver que esto es de especial. No podemos hacerlo, ¿no? A ver que está en rojo. Akane. ¡Voy! Venga, dale. Ya está, toma por culo Akane. Andan a dorar mucho. No es tan bueno como siempre, Rama. ¿Otra ronda? Si es alcohol, sí, pero para pelear. No, no quiero pelear más. Me muero de hambre. Akane, vamos a comer. Venga. Akane nos sigue. Entonces vamos a buscar ahora a su hermanita y que nos ponga la comida. Hermanita, ponme la comida. Buenos días, Rama. Se nos ha visto enseguida. Oye, ¿no habrás visto por qué se va a pasar? Otra vez me dice lo mismo. Vamos a comer. Quiero comer, quiero comer. ¿Cómo comemos? ¿Cómo comemos? Aquí no hay nadie, ¿no? Ya sé que no hay nadie, pero yo quiero comer. Quiero comer. Hola. Ah, buenos días, Rama. Veo que ha vuelto a despertarte Akane. Usando la tetera, la tetera puede volver a tu forma masculina. También puede serte útil llevarte el cubo, por si necesitas volver a convertirte en chica. Toma, aquí tienes. Rama recibe la tetera y el cubo. Hola. Hola. Son un que, 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 ya sea, jejeje. Nos llevamos al panda. ¿Quién diablo sois vosotros? Uh, 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 encantado de conocerte. Uh, no. El placer es mío. Un momento. ¿Qué estoy diciendo? Tranquilízate. Necesitas aprender las normas básicas de cortesía si quieres convertirte en un adulto respetable. Pero olvidemos eso. Vale, dándome lecciones aquí mientras que estás intentando secuestrar. Nosotros somos esto, la secta de los Mininos Rosas. Esos somos. Oh, Lord Yasha. Actualmente somos la, uh, la banda del gato rojo, señor. Oh, sí, tienes razón. Lo siento, yo me vení justo ayer. Sí, eso es. Nos llamamos la banda del gato rojo. ¿Qué te parece? Bien, entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo con mi padre? Lo vamos a secuestrar. Realmente no estoy seguro. Todo lo que sé es que estamos reuniendo a un montón de hombres fuertes. Un momento, compañero. Yo también soy muy fuerte. ¿Cómo dices? ¿Y quién eres tú? Pues yo soy Son Tendou, por supuesto. ¿Quién te crees que soy? Siento decir que no tengo ni idea de quién eres. Eso lo está diciendo el padre de Akane, que también es un maestro, ¿no? ¿Qué? Eso es ultrajante, por favor. ¿Y qué hay de mí? Yo soy más fuerte que mi padre. ¿Por qué lo queréis justamente a él? Joder, aquí parece que queréis que os secuestran a todos. ¿O qué? No seas tonta. Eres solo una chica. Bueno, basta de echarla. Vamos, es hora de que nos marchemos. Y secuestran a nuestro papi, ¿no? Bueno, lo secuestran de una manera que lo que quieren es a gente fuerte. No sé qué querrán hacer. ¡Eh, espera! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, vamos a seguirle, vamos a seguirle! Ah, se mueve solo. Mira, Ríoca. Ramba, detente ahora mismo. Este es el día para afrontarnos, ¿no? Hoy te derrotaré y Akane se convertirá en mi... ¿De qué estás hablando? ¡Ay! Nuestra lucha era para antes de ayer. Yo me parezco un montón a Ríoca. O sea, Ríoca es despistado, se pierde por la calle. O sea, no sabe dónde ir. Yo es que me pierdo siempre. Yo me pierdo. Ya sea en un videojuego, ya sea en la vida real, buscando algo. Salgo a la calle y me pierdo abajo de mi casa. Abajo de mi casa me pierdo. Y Ríoca es así. ¿Dónde narices te habías metido? Yo salí de mi casa hace exactamente tres días. Uf, Ríoca, te has perdido otra vez, ¿verdad? Bueno, ahora no tengo tiempo para esto. Ríoca, hoy tengo mucha que... Mucha prisa. Así que tendremos que acabar con esto más tarde. No pongas excusas. Prepárate para perder, Ramba. Bueno, combate contra Ríoca. Vamos a combate contra Ríoca. Venga. Venga, voy. Tama. Once de daño contra Ríoca. Asustar, dice. Oh. Oh, hoy me ha asustado. ¡Qué susto, Ríoca! ¡Qué susto, Ríoca! No sé si... Aquí todavía... Sí, Ríoca ya... Sí, es Pachán. O sea, realmente... ¡Hostia! No puedo hacer el... Me, 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 me... Me metió un palisote, ¿no? Aquí todavía... ¡Oh! Le hemos ganado. Aquí todavía no se transforma, pero ya tiene la... El poder, el poder o la maldición de transformarse en cerdito. En cerdito con el agua caliente, ¿vale? Con el agua fría, perdón. Y bueno, pues... Acá en él adopta al cochinillo. Adopta al cochinillo y... Y todo muy guay. Un segundito y ahora vengo, ¿vale? Un segundito y ahora vengo. Pues ya estoy aquí. Ya he llegado. Ya he venido. Un segundito, ¿no? Un segundito y vengo. ¡No! ¡Mirad! 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 ¡Ríoca! ¡Mirad! ¡Ríoca! ¡Este es Ríoca! ¡Este es Pachán! ¡Este se transforma! ¡Ríoquita! ¡Se transforma en un cochinillo! ¡Más bonito, eh! ¡Más cuqui! Y no habla, no habla, le dice nada, pero... Siempre se pone en plan agresivo en la serie. ¿Verdad? Como si fuera un perro con él. Me encanta, me encanta. Pero con Akane es muy tierno, ¿no? Y Akane lo adopta y le pone entre las tetas, entre los senos. Y se pone muy cachondillo, ¿no? Y dice... ¡Ja, ja! ¡Mi niña, mi niña! Va. Akane, todo el mundo por Akane. Y Ramba en verdad pasa de ella. Lo que pasa es que, bueno, están... Están prácticamente... Sí, porque están... Por el tema familiar... Se tienen que casar. Se tienen que casar. Está comprometido. Y ellos no lo saben todavía. ¡Ramba! ¿Dónde está tu padre? Lo he perdido gracias a este idiota de aquí. ¡Rioga! Por tu culpa han raptado a mi padre y han escapado. ¿Qué piensas hacer ahora, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es eso cierto, Akane? Entiendo. Yo también te ayudaré a buscarle. Espera, Rioga. No es por ahí. En fin. No volverán un buen rato. Así que, Ramba, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sugieres? Vamos, estaban corriendo hacia la escuela. Bueno, hacia la escuela. ¿Pues dónde está...? ¿Qué se supone que es la escuela, tío? Esto no es la escuela. Esto parece un dojo. Hola, señora. O señor. Mujer, últimamente hay muchísimo ruido en este vecindario. Un montón de tontos gatos aúllan como locos en mitad de la noche. Me van a volver locas. Que alguien haga algo con ello. Por favor, por favor. Vamos a la escuela. ¿Dónde es la escuela? ¿Por aquí? ¿Será eso? Sí. Escuché que esa banda está reuniendo a muchos hombres fuertes. ¿Estarán organizando alguna clase de torneo? Tiene de la pinta. Esta es la clase, ¿no? ¿Qué pasa con esta puerta? Se escucha un ruido extraño en las clases. Ramba, deberías intentar entrar. Está cerrado, Akane. Quizás primero debería echar un vistazo por los alrededores. Puede que alguien sepa alguna forma de entrar. Esta vieja. Esta vieja va a ser. ¿Ha probado el menú del café gato? La comida es realmente deliciosa. Vale, pues vamos a ir para allá. ¿Hay botón de correr? ¡Eh, le está sin querer! Vale, 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 vale. ¿Qué es lo que tú digas? A ver, no hay botón de correr. Dos veces no corre, ¿no? No, no corre, no corre. Es una pena. Podrías correr, rama. Podrías correr. Y no corres de estos desgraciados. ¿Quién es, quién es, quién es? ¿Quién es aquí? Estos son dos personitas aquí. Mi hermano es un experto en cartel. ¿No deberías hacerle a prueba de secuestro? ¿Eh? Han tratado un montón de gente. Oh, y su hermano no se resaltó un poco. A tu hermano también. A ver, me han dicho que vaya al café. Es un café de cerdo. Será este. El café de gato será este, ¿no? A ver qué hay aquí. ¡Champú! ¡Mijao! ¡Rimarrama! Venir, ver a Champú. Qué manera de hablar esa, Dios mío. Mira la abuela, la abuela. Colonne. Oh, futuro yerno. ¿Qué sucede? Mi padre ha sido raptado por los gatos rojos. ¿Cómo? Los hakanekodan. Oh, oh, oh. ¿Sabes algo acerca de esa banda del gato rojo que merodea por ahí? Bueno, podría estar equivocada, pero... Pero... ¿Sabes algo? Por favor, díganoslo. Pues resulta que sí. Hace mucho tiempo existía una secta oculta que adoraba a un gato fantasmal como a un dios. Fueron llamados Akanecolán. Akane, Akanebe. O como tú has dicho, la banda del gato rojo. Pero ¿por qué está ahora aquí ese grupo raptando gente a diestro y siniestro? Bueno, no estoy totalmente segura de eso. Si la gente no se equivoca, entonces he de admitir que estamos en grave peligro. No, espera un momento. Debe ser un error. Estoy segura de ello. Esa secta maligna debió desaparecer hace siglos. Pero las cosas están muy extrañas por todo el vecindario. Y todo parece indicar que es obra de esa misteriosa banda del gato rojo. ¿Es eso cierto? Bien, en ese caso, si de verdad los Akanecolán han regresado de nuevo y están reuniendo a gente... ¡Oh! Mira quién está aquí. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está el hombre llamado Maus? Me he quedado ahí todo cogido, ¿sabes? O sea que... Ah, ya cambié la música. Si buscas a Maus, estar fuera en reparto. Eh, tú, ¿de verdad eres de los Akanecolán? ¿Qué? Tú, vieja bruja, ¿sabes algo de nosotros? Y que sí, lo sé. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nuestros planes deben seguir adelante, ¿eh? No podríamos llevarnos a Maus. Pero seguro que el ordiacha estará complacido si te cerramos el picote. ¡Cogedla! ¡Oh, no! ¡No lo haréis! Bueno, esa era Ramma ahí. ¡No lo haréis! ¡No lo haréis! Venga, peleamos, peleamos. Mira con Champú también ahí. Ramma y Akane. ¡Oh, oh! Pedazo de equipo. Ahí, voy. Mira, lo pegamos con Champú. Cinco de daño. Champú se transforma en gatita, ¿vale? En gatita. Gatita muy sexy. Bueno, realmente es una gata normal y corriente, pero sexy ella, ¿no? Vamos a pegar ahí al mismo, al mismo siempre. A ver cuando te muere, ¿eh? Soldado con forma de gato. Ah, toma por culo. Venga. Ahora atacamos todos a este. A este en el gúmero. Venga, todos por él. ¡Ay, ay, ay! Ya está, ya está, tío. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, palomita, vuela! Subimos de nivel todos, ¿no? Bien, bien. ¿Quién es este? No había nadie como él en la edicta que nos entregó Lord Yasha. ¡Maldita sea! ¡Retirada! Guay. ¡Ak! La llave de la escuela. ¡Ah, mira, mira! ¡Idiota! ¡Cógela, larguémonos de aquí! ¡No, no, no! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Mía! ¡Ese tipo tenía la llave de la escuela! Ve tras él. Nuestra discusión puede esperar. Cuando regreses te contaré todo lo que sé. Futuro yerno. Visabuela. Entonces también yo ir con ellos. Yo, Tardán. Tú, Chita. No puedo detenerte. Futuro yerno, por favor, cuida de champú. No se preocupe. Tengo gel. ¿Qué hiciste algo más grande? ¡Adiós, Colo! ¡Gerné! Champú se une al grupo. Por lo menos la cabeza la vamos a tener bien limpita, ¿eh? No como yo ahora mismo que tengo aquí gomina que parece que tengo... De verdad. Parece que tengo el pelo grasiento y asqueroso. ¡Debo hacerme mi gorra, por favor! ¡Mi gorra! Champú se une al grupo. ¡Venga! Pues nos vamos. Vamos a ir a enfrentarnos a los mierda estos y dejaremos el vídeo, ¿no? Porque simplemente era enseñar a este jueguecillo RPG ahí que... Que bueno, que tiene una pinta... Tiene una pinta de una pinta, ¿eh? Tiene una pinta de cerveza. Tiene una pinta. ¡Eh! ¡Que nos enfrentamos por tiempo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que nos enfrentamos por tiempo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Casa! ¡Cuando Rivio caza! ¡El gatete se come un whisky! ¡Venga, vámonos para aquí! Pues entonces, vámonos directo... ¿Pero dónde estarán los mierdas estos? Porque tenemos que quitarle las llaves. Ok. Pues nada, enfrentamiento. Vamos a acercarnos un momentito a la escuela. Aunque no sé yo si van a estar ahí en la misma puerta. O tendremos que a lo mejor entrar en alguna cafetería. No en la del gato, que ahí estaba la bisabuela de Champú. Pero a lo mejor estaba en la del cerdo. No sé. No sé. Nunca he jugado a este juego, así que... Está guapo. Está bien. Tiene buena cara. Tiene buena cara. A quien le guste el anime, le guste el rama... O bueno, no lo haya visto, pues le invito a que la vea. Eso es lo primero, ¿no? Pero también que... Yo qué sé. Si le apetece un jueguecillo ahí, con un toquecillo anime... Modo retro. ¿Eh? Pues aquí lo tenéis. A ver, ahora... Yo no sé. Ahora yo no... ¿Por qué es tan guapo ahí en medio? Ahí en plan... Hola, soy especial. Pues... El especial ha volado, ¿sabes? El especial es el primero que ha caído. Que tanto voy a... Venga, fuera, fuera, fuera. Dale, dale. Máis, 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 gato. Máis, gato. Máis. Me gusta la postura que tiene el champú ahí, en plan de... Soy divina. Soy divina de la muerte. ¿Subiremos de nivel o algo? No. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos por aquí y... Vale. Ese... O sea... Oh, sí. Ahora recuerdo. Se escabulleron por esas tuberías de ahí detrás. Ah, mira, 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 mira. Vamos bien, vamos bien. Hablando con la vieja, ¿eh? Y estarán aquí estos tíos. Dos granujillas, ¿eh? Bueno, pues nada. Enfrentamiento, enfrentamiento. Mira, unas avispas. Unas abejas. O avispas. O abejas, abejas, abejas. Toma. No, joder. Sí que son resistentes las abejas estas, ¿eh? Realmente las abejas no te van a atacar en rama, ¿sabes? O sea, no hay un bicho que sea una abeja. Hola. Quitaos, quitaos. Pero esto es un RPG, ¿vale? O sea, que está guay. Os recomiendo, si os gusta el anime y tal, y queréis ver, a lo mejor, no sé, no queréis ver una serie de 161 capítulos, ¿vale? Que es lo que hay en español. El último capítulo es tal vez algún día, ¿no? Si no queréis, tragaros una serie larga, entre comillas, además que no está terminada, no la terminaron, continuó en el cómic, en la dos manga. Si queréis ver algo así, en plan de, bueno, yo quiero ver algo ligerito, ¿no? Gran Golpe Nen Conronchina. Gran Golpe Nen Conronchina. Gran Golpe Nen Conronchina. Y Ni Hao Mai Concubina, ¿vale? Ni Hao Mai Concubina. Dos ovas, a modo de película. Gran Golpe Nen Conronchina es una película, más bien, porque es un largometraje. Y... Oh, un cofre. Y la de... Ni Hao Mai Concubina es más un ova, ¿no? Un ova. Ni Hao Mai Concubina salió en Hobby Consolas. Salió en Hobby Consolas. Y Gran Golpe Nen Conronchina me la compré yo en su momento en VHS. Y... Me encanta. Me encanta. No os voy a decir de qué va. Eso vosotros lo veis, ¿vale? Es así. Venga, os lo digo. Venga, venga. Estoy generoso hoy. Hoy estoy generosillo. Hoy estoy contento. Hoy estoy contento. En Gran Golpe Nen Conronchina... Hay un tío que secuestra a Kane para que sea su esposa. Y que le haga de comer, pero... A Kane cocina muy mal. Vale, pero muy mal, muy mal, muy mal. Encuentra... Ojo, no me voy a ir aquí. Muy bien. Bueno, pues nada. Un tío muy poderoso que ataca a un compalillo y tal. Y... Muy loco, muy loco. Pero está muy guay. Tiene un papel muy importante, haposai, ¿vale? El tema... El viejecito, el viejecito. Tiene mucho papel... Un papel importante ahí. Y luego la de Nihaoma y mi concubina... Es un niño... Un niño pequeño, realmente. Un mamotreto, ¿vale? Que lo que se dedica es a secuestrar concubinas, ¿vale? A secuestrar mujeres para que estén en su harén, ¿no? Y bueno, pues ahí Ramba se transforma en chica y va allí, ¿no? Y hay una competición de belleza y... Una locura. Está muy guay, ¿vale? Está muy guay. Aunque la premisa sea así un poco... ¿Qué me estás contando, Manuel? Os recomiendo esas dos peliculitas. Ese OVA y esa película. También hay OVA en... Subtituladas, ¿no? Con la madre de Ramba y todo. O sea, hay bastantes cosillas de Ramba. Pero bueno, si queréis empezar... Ahí tenéis, ¿vale? Ahí tenéis. Ahí tenéis una recomendazao. Una recomendazao de Ramba. Y yo creo que ya vamos a ir dejándolo por aquí. Porque se va a hacer muy largo el vídeo, ¿eh? Y la gente va a decir... Muy largo el vídeo. No llores más, Dani. No llores más. No llores más. Tú hazlo que te dé la gana. Oye, que de abejas, ¿no? Vamos a hacer un poquito aquí de... Fulmicación. Fulmicación de abejas. Fuera, 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 fuera. Hay una película de abejas asesinas. ¿Eh? Hay una película que yo vi de pequeño... Que era... Abejas asesinas. Y... Y recuerdo... Recuerdo... Eran avispar... Bueno, abejas. Abejas, sí, abejas. Porque había un panal. Pero los panales... Estos también son de avispa, ¿no? Era un avispero, realmente. No son abejas. Son avispa. Pero, en fin. Me entendéis. Hay una película antigua que la chaman en Antena 3. Y a mí me gustaba mucho y todo. Akane está a punto de morir. Ojo, cuidado con Akane. Ojo, cuidado con Akane. ¿Eh? Que... Que está muy floja, ¿eh? Está muy floja últimamente tú, ¿eh? Pues vi una película con avispa. Me acuerdo que un muchacho iba con su moto ahí... Porque estaba cabreado. Porque le habían picado su hermana pequeña o algo así. Y cogió la escopeta que tenía ahí de perdigones. Se carga el avispero ahí. ¡Pum! Y de repente todas las avispas. Todas las abejas. Y todas las... La abeja maya estaba ahí. La abeja maya estaba ahí. De repente cogen la casa de esta familia. Y... Y... Y lo cubren todo. Todo, todo, todo lo cubren. Y empieza a entrar. Y una niña pequeña tiene un conejo. Y tú dices, ¿qué hace el conejo ahí? Pues el conejo está ahí. Porque la niña tiene que salvar al conejo. Porque la niña tiene problemas. Y es alérgica a las abejas. Pero da igual. La niña quiere coger el conejo. Porque el conejo es su amigo. Porque el conejo es lo mejor del mundo. Y empiezan a entrar las abejas por todos los sitios. Por las tuberías. Por todas las costas de la casa. Y... ¡Ay, ay, ay, ay! Las abejas asesinan. Pero no son avispas. No, son abejas. Yo qué sé. Qué caras no son. En fin. Eso. Pues nada. También os recomiendo esa película. Bueno, venga. Las abejas. Las abejas. Abeja. A ver. 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 A mover. A ver. A ver. El huevo. Bien. Vale. Pero que cada paso que te tenga que enfrentar con la abeja. No. No. Ando, ataca a Cane, eh. Que a Cane está débil, eh. Cajarón de huevo. Cajarón de huevo. Venga, ataca ahí. Que, que, que... Que cada paso que te tenga que enfrentar con la abeja. No, mola. O sea, yo pondría un poquito más de segundito, ¿no? Hostia, a Cane, adiós. Ah, nada por culo, a Cane. No me interesa tu vida. Ah, la muerete. Le podía haber dado unos onyx cabal y... Eso que me he encontrado. Seguramente la comida. Pero no se lo he dado. Eh, muera. Me quedo ahí con Shampoo, que está más buena, ahí. Con su ataque... Gatuno. Gatuno. Yo realmente me hubiese quedado con Shampoo. No sé vosotros. No sé vosotros. Y vosotras también podéis decidir, ¿eh? Podéis decidir, ¿eh? O podéis quedar con el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora de los nombres. No sé si era Kunio... El que siempre lo esperaba en la... En el colegio, en el instituto fuera. Que es un campeón de arte marcial y tal. Que parece ahí como Gastón de la Villa de la Bestia, ¿no? Siempre está ahí obsesionado y tal. Y se enamora de la chica de la trenza. La chica de la trenza es Rama, ¿vale? Esto es una locura de serie. Una locura. Una locura total, ¿eh? Una locura total. Mira, mira. Un montón de... Pero Rama... ¿Por qué está Akane ahora ahí? ¿Por qué Akane está con uno de vida? Que alguien me lo diga. Con Rima. Bueno. Akane resucita con la bola de dragón. Se han fusionado con Rama. Adiós. Muérete otra vez. Tú estás peor que Krilin. Hostia, la abeja ha hecho un sacrificio. Voy a saber que si la abeja te pica... ¿Eh? Te pique lo que te pique. Vos ponte a su tervite. Pero si la abeja te pica... Te deja el agueón y muere. Muere. Se suicida. Y nada. También hay una película que se llama Mi Chica. De Macaulay Culkin. Donde Macaulay Culkin muere. ¿Eh? Porque... Porque le pica una abeja. Y esa le pica las abejas. Mi chica. O sea... Mi chica. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Maldita sea! Un... Oye. Un... Corrimier. Un corrimento. De tierra ha bloqueado nuestro camino. Atacarle a esta gente con la carne y con humo de vida... Es un suicidio, ¿no? Pero... ¿Deberíamos buscar algún lugar donde descansar un poco? O no. O sea, como sea, debemos entregar a toda esta gente que nos pidió los riachas. Quizás deberíamos ir a hablar con el camarada del jefe de la escuela. Me enfrenta con abejas. ¡Más abejas! ¡Venga! ¡Más abejas! ¡Vamos! ¡La abeja reina! ¡Venga! ¡La abeja reina! ¡Adiós! ¡Abeja reina! ¡Hasta luego, hija! ¡Hasta luego! Pues eso, mi chica. De Macaulay Culkin también. También. Con abejita. Con abejita. También. Hay abejita ahí, ¿vale? O sea... La abeja maya también. La abeja maya. Lo recomiendo. En fin. Vamos a... Espérate. Vamos a tomarnos algo, tío. Yo qué sé. Vamos a ir... Hombre precavido vale por dos. Eh... Objetos. La tetera, no. Eh... Usar esto. Es que no sé si será esto, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Te da vida, te da vida! ¡Te da vida! ¡Te da toda la vida! A ver. Vamos. Vamos a enfrentarnos a esta gente y ya lo dejamos. ¡Os tenemos! ¡Entregame esa llave ahora mismo! ¡Venga! No permitiremos que los gloriosos planes de la banda del gato rojo sean frustrados por alguien como tú. ¿Qué es lo que queréis? ¿Por qué está hidratando a toda esta gente? ¿Por qué? Estamos reuniendo a gente que pueda ayudarnos a construir nuestro futuro mundo. Le dedicarán su vida a servir al rey de hartos fantasmas. Una vez que él haya regresado entre nosotros... ¡Claro! ¡Qué bien, Leo! Entonces, por eso, es por lo que queréis solo a gente fuerte. Por eso. Exactamente. Una vez que su poder refuerce el nuestro, seremos invencibles. Primero les lavaremos el cerebro a todos. Y así se convertirán en nuestros soldados prescindibles para la primera línea. Bien, ya entiendo. Gracias por la información. Ahora ya no nos hace falta parar nada más. A tomar por culo. Enfrentamiento. ¡Hala! ¡Hala, que te ha durado mucho! ¡Hala, que te ha durado mucho! ¡Ah, eh, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! Venga, ya tenemos la llave, ¿no? Ya tenemos la llave, ¿no? ¡Miau! ¡Tenemos la llave! ¡Perfecto! ¡Rama consigue! ¡La llave es escuela! ¡Hala, que te ha durado mucho! ¡Vamos! Colón me debería poder contarnos más sobre los gatos rojos. ¡Eso es! Démonos prisa y volvamos al café gato. O sea, y ahora hay que dar toda la vuelta. A ver, a ver. No, no hay camino por ahí. Esto se ha desprendido. O sea, tendríamos que ir. ¡Topa ya! ¡Topa ya! ¡Topa ya! Enfrentando a un montón de abejas. Pero un montón de abejas. No, parece que no hay enfrentamiento ahora. Sí, va a haber enfrentamiento en breve. Tenemos que salir de aquí. Que nos cuesta la misma vida. ¿Dónde están las abejas, tío? Yo no sé si esto va con tiempo o hemos matado todas las abejas de aquí. Yo sé, pero... Lo vamos a ir dejando de todas formas por aquí, ¿vale? Esto es... Yo no sé si era por aquí o por la derecha. Mi sentido de orientación es nulo, como el Ryoga, ya digo. A ver, aquí, aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya está, pero hemos salido, ¿no? Pues ya estamos aquí. Vamos a abrir la escuela. Venga, sí, sí, que me he picado, me he picado. ¡Uh! La llave entra, pero la puerta sí que sin abrirse. Colón le prometió que nos contaría más cuando tuviésemos la llave. Volvamos a hablar con ella de nuevo. Pues sabéis que no tengo ganas. O sea, la bisabuela de Shampoo se va a quedar con las ganas. Si os gusta, si os gusta el juego, jugadlo. Jugadlo. El título lo tendré puesto en el título. Y si os gusta, pues descargarlo por ahí, por algún lado, si no sé, o pedidmelo con ganas. En plan de, pásanoslo, Daní. Tú qué sabéis, tú, por ser, tú, tú, pásanoslo. Está rompido, que está guapa, tío. Haz una serie. No, empecéis, ¿eh? No empecéis, no empecéis, no empecéis, que lo dejo todo abandonado, ¿eh? No empecéis. Si os gusta, ya sabéis, jugadlo. Y nada, espero que os haya pasado bien este gameplay. Iré trayendo gameplay suelto de vez en cuando. Iré trayendo blog, iré trayendo entrevistas, iré trayendo... Pues ser GamerTV, iré trayendo... No, que se me ocurra. Tenía ganas de traeros esto hoy. Y ya está, ¿vale? Rasma. Gran serie, mejor persona. Bueno, a la gente. Les despido aquí con... Con rioguita, con panchan. ¿Eh? Les despido aquí. Nada. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Eres muy tonto, tío. Eres muy tonto. Eres muy tonto. ¿Qué te crees que eres? ¿Espalt3DS? ¿Te crees que eres espalt3DS haciendo ahí? ¿Tú te crees que eres espalt3DS? ¿Tú qué te crees? ¿Espaltino? ¿Espaltino te crees? ¡Espaltino no! ¡Espaltino no es más que uno! ¡Espaltino no es más que uno! ¡Hasta luego, gente! Adiós. ¡Violencia animal! ¡Venga, denunciadme! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía!